Sombras saciadas, sombras eniestas cercenando valles, obras despiertas poblando calles, como luces dormidas que acarician ciudades, como cruces vendidas que vician verdades, llaves herrumbrosas abriendo cerraduras, claves populosas deshaciendo locuras, como soluciones de días pasados, como canciones vacías de brotes soñados. Quisiera esperar noches escandalosas, pudiera poblar derroches con esposas, entre haciendas nunca entendidas, como con tiendas nunca emprendidas. Soñé quimeras de horas anunciadas, salté fronteras que atesoras con hadas, mil veces quise imaginar conciencias, con creces quise saciar inmanencias, donde sueños atesoran rendiciones, entre empeños que valoran situaciones. Textos de Miguel Desen.